Hola, ¿qué tal, dramáticos? ¿Cómo os va la vida? Espero que bien. No os voy a presentar un gameplay de... ¡Nada! Ya sé que queréis un gameplay, pero lo que os voy a presentar hoy, en realidad, es mi experiencia en Taramundi, Asturias, y de paso os cuento un poquito de historia. Ah, y ahora sí, ¡Dentro Vlog! Taramundi es un pueblo pequeño ubicado en Asturias, al norte de España, con aproximadamente 680 personas. En la misma página web de Asturias Paraíso Natural, utiliza la palabra magia para describir este sitio. Ahora os explicaré qué es la Ruta del Agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una de las partes de la ruta del agua es el río Turia, que es un pequeño río de número de kilómetros a una altitud de unos 250 metros sobre el nivel del mar, que nace en Taramundi y desemboca en el río Eo, Lugo. ¡Gracias! 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 Este es el conjunto etnográfico Osteishol. Cuando llegué, ya se habrá gustado las entradas. Pero volveré mientras podéis ver una pequeña parte de su paisaje. ¡Gracias! 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 Y ya para finalizar este vídeo os quiero decir que Osteishol está a cuatro kilómetros de Taramundi fue abierto en 1980 y cuando vuelva os explicaré qué es eso mejor.